La Fundación Salud 2000 ha presentado el informe de experto Enfermería y Medicamento, en el que se analizan tres facetas íntimamente relacionadas dentro de las competencias enfermeras en el campo del medicamento. La prescripción enfermera, la información terapéutica y la adherencia al tratamiento. Nos parecía que era un tema relevante, que la enfermería tiene un papel muy importante en el tratamiento de la salud, tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades, porque hay una parte preventiva que es muy interesante en la adherencia a los tratamientos. Entonces, parecía que darle esa relevancia a la enfermería en este momento, igual que lo hemos hecho con los médicos, igual que hemos hecho con otras profesiones que forman parte del equipo, es importantísimo. Por eso hemos hecho este informe. El informe resalta la necesidad del desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de la Ley del Medicamento para dar mayor seguridad jurídica a los profesionales de la enfermería en la prescripción de medicamentos. En este asunto, el informe llama la atención sobre una laguna normativa que se va a añadir en la actual tramitación del Real Decreto que regula la prescripción enfermera. No podían, por ejemplo... Bueno, no pueden, de hecho, todavía porque esa norma no se ha cambiado, recibir información directamente de la industria farmacéutica sobre productos de prescripción. Y simplemente el hecho de que puedan realizar el seguimiento farmacoterapéutico, de que tengan atribuciones también en el campo de la información, pues hace que eso sea un contrasentido. O sea, tienen que tener, lógicamente, una ilustración suficiente para actuar como profesionales sanitarios de cara a la mejor asistencia del paciente. El Real Decreto que desarrolla el reglamento que regula la indicación, uso y autorización de determinados medicamentos ya está cerrado, con acuerdo del Ministerio de Sanidad, Organización Médica Colegial, el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE. Ha sido motivo, lógicamente, de debate y está cerrado. De hecho, el día 16, martes de la semana que viene, ya nos presentará el Ministerio el borrador de acuerdo con la ministra, donde van todos los puntos. Y este va. Entonces, desde luego, la intención parece ser que antes de fin de mes se haya firmado por las dos profesiones. Y, bueno, como no puede ser de otra forma, este punto es uno de los puntos claves que tiene que estar perfectamente definido en el acuerdo para que haya acuerdo y haya firma. Cualquier retraso en la firma y aplicación de este Real Decreto mantiene el desamparo legal de los profesionales de enfermería.